En un céntrico hotel de la ciudad se cumplió la rueda de prensa de las cámaras de comercio de Bucaramanga y de Barranca Bermeja para analizar el avance de la obra vial Ruta del Cacao. Para nosotros es muy importante haber podido presentar el informe de avance de la veeduría, teníamos algo más de un año y medio de no hacerla presencialmente y pues lo más importante es primero que es un informe técnico realmente, porque la veeduría es muy técnica, pero también es un informe en donde hicimos los planteamientos con respecto a cuáles son los principales temas y retos en los que tenemos que concentrarnos nosotros como barranqueños y lo que impacta realmente para la región del Magdalena Media. La Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, Pilar Adela Contreras, destacó aspectos de este informe. Entonces, pues nos queda claro en el informe que las obras se van desarrollando dentro del tiempo, hemos tenido un avance positivo en lo que es el desarrollo de las obras, pero pues ya está clarísimo que nos quedan unos retos que podemos enumerarlos fácilmente. Es uno, la terminación de la vía Yuma, dos, que quede incluido en lo nuevo que viene para la concesión, en la adición de recursos que se está planteando al Gobierno Nacional, que queda incluido el tramo La Virgen, el Retén, en doble calzada. El Presidente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga hizo lo propio. Bueno, viendo el informe de veeduría estamos encontrando unos avances muy significativos, estamos entre un 85 y un 90%, que es ya un recorrido, llamémoslo muy, muy importante. El estar viendo ya los kilómetros de doble calzada con unos ahorros sostenibles en tiempos de desplazamiento, pues son a todas luces importantes. Ahora vienen unos retos grandes, porque sin duda, ante el anuncio de entrega en febrero del año entrante de los túneles Sorda Paz y el viaducto de Río Sucio, prácticamente a mediados de 2022 debe estar terminada la totalidad de la obra. Eso creemos que es importante y es una concesión, un proyecto que ha avanzado con un muy buen ritmo, pese a algunos inconvenientes, especialmente en las unidades funcionales 8 y 9. Para el mes de febrero de 2022 se anuncia la terminación de esta obra, que contará con dos peajes de Barranca Bermeja-Bucaramanga y tres peajes de Bucaramanga-Barranca Bermeja.